Este domingo otro evento importante en la ciudad de Buenos Aires, en este caso se corre la media maratón. ¿Qué podemos esperar, Juan Cruz? Y muchas cosas. Por ejemplo, la entrega de los kits ya para que los corredores, los participantes tengan todo lo necesario y la seguridad correspondiente para correr estos 21 kilómetros. Si bien no tiene que ver con el recorrido de la carrera, fue entregado en Parque Sarmiento. La carrera va a justamente contar con todas las personas que retiraron esos kits ahí en Parque Sarmiento, que constaba también de la remera, el número que se le otorga a cada uno de los corredores. Ese número sirve para identificarlos también, para que, por ejemplo, los agentes médicos tengan sus datos, como, por ejemplo, el grupo sanguíneo. Figueroa Alcorta y Dorrego es la cita domingo a las 7.30 horas, este domingo 25. Pero, además, se sabe que desde ayer hay una especie de feria que, bueno, se le ha llamado el fin de semana de la carrera, de la media maratón, de la distancia de 21 kilómetros. Y, por eso mismo, hay distintas actividades. Allí, también, en Figueroa Alcorta y Dorrego, donde se va a hacer la alargada de la carrera y donde va a ser también la línea del final. Varias calles cortadas, tránsito interrumpido, algo de incomodidad, es cierto, entre los transeúntes, pero lo normal, lo que se sabe y lo que se anunció también a través de las redes sociales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A superar los siguientes récords. En la categoría de hombres, Vedan Karoki fue el hombre kenyata que en 59 minutos y 5 segundos logró, en la edición 2019, tener el mejor tiempo. Después, en la categoría de mujeres, la etíope Abanel Briane fue, con una hora, 4 minutos y 44 segundos, también en la edición 2019, la que logró tener la mejor categoría. Hace ya 4, 7 veces que vengo a correr, pero hoy va a ser como una carrera muy emocionante porque voy a correr con mi hija Ana Laura. Así que bueno, ella es la primera vez que va a correr su 21 aquí en Buenos Aires, pero ya ha corrido 2.21, así que bueno, nada, muy feliz. Yo siempre me preparo como para largar y llegar con mucha emoción porque esta es realmente una carrera que es una fiesta y no, largar y llegar para mí es lo más. Me empecé a correr a unos 5 años y empecé un poquito más, un poquito más y el año pasado fue mi primera vez en los 21. Bueno, y ahora ya sabiendo lo que es, la emoción es diferente, pero muy, muy feliz de estar acá, me encanta. Vengo a eso, a salir y llegar. El año pasado debo haber tardado 2 horas 30, no hago la velocidad y un poquito menos estaría bien. Aprovechamos la excusa de la maratón para conocer a Argentina y estamos aquí hace 3 semanas. Se ve buenísimo, la altura está perfecta, el clima maravilloso. Acá se ve espectacular por sitios emblemáticos, se ve muy chévere la carrera. Voy a conocer Buenos Aires, porque es mi primera vez en la ciudad, es una buena manera de conocer la ciudad.